Valeria Robles Ibáñez de 63 años en Tultitlán Me divorcié hace 14 años, tuve 4 hijos de 40, 33, 32 y 30 El único varón, el de 33, me pide que yo les diga, perdón, que yo les pida perdón a sus hermanos para que vengan a casa esta navidad Yo me sostengo gracias a mi negocio, una pequeña papelería ¿Qué debo hacer? Mi hija menor, la de 30 años, me acusó con su hermano, dice que yo le grité ¿Debo pedir disculpas, aunque yo sea la ofendida? Pues sí, porque usted es la mamá Porque estamos en época de fiestas familiares, reuniones Y patentizar su religiosidad o su buena voluntad, por lo menos, cristiana Entonces, nada pierde con intentar una reconciliación entre la familia Hágalo Si obtienes respuesta, qué bueno, y si no, pues también qué bueno Porque usted hizo lo que le correspondía Eso es lo más importante, mire La conciencia que tiene uno, esa no la tiene nadie más Límpiese usted la suya ¿Cómo? Si se hacen triza, si no la perdonan, si no se ven en Navidad Si se hacen lo que sea Usted está tranquila en su casa con su conciencia Y eso, no hay quien se lo pague, ni la papelería Leonor García Gómez, de 60 años, en Naucalpan Oiganme, no Discúlpenme, pero nada de que la mamá pida perdón a los hijos La madre siempre tendrá derecho sobre sus hijos Y estos deben ser tolerantes y pacientes con ella Nada de pedirles perdón A ver, a ver, ¿cómo eso se ve que tiene derecho a qué? La madre siempre tendrá derecho sobre sus hijos ¿Qué tipo de derecho? ¿A qué se refiere? Hay una diferencia, no sólo en la jerarquía de esa familia La mamá, pues obviamente que sí Pero les va a enseñar a los hijos eso La humildad, el perdón Aunque no haya razón Además, la edad significa todo Hay una edad en la que entendemos Que nos vamos a morir Luego pasamos a esa edad y entendemos que nos vamos a morir Y rápido Y eso lo entiende la mamá y no los chavos Por eso le hablo de la conciencia Pero de que tengan derecho sobre los hijos No sé de qué tipo, no lo creo Yo creo que el respeto es recíproco No porque seas el papá o la mamá Tienes derecho en un momento dado A gritar o a insultar y eso No, 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 no es recíproco ¿El respeto? No No puede ser Tendría que ser, ¿no? No Es mayor obligación de las madres Hacia los hijos Hacia la vida Bueno Porque es la leccionadora La guía La guía Recuerden el mandamiento El mandamiento no dice Respetarás a tus hijos Sino respetarás a tus padres Y cómo les das una lección Esa Práctica y viva de eso Con el ejemplo de lo que Diciéndoselo Él tiene la autoridad moral en la familia Ni modo Por mayor experiencia Por mayor conocimiento Por eso entonces Entraría también mayor sensibilidad humana en ella Y con eso los desarma Es como quien llega gritando Y el otro se porta de una manera tan amable A mí me ha pasado No puedes discutir Te enseñan Con el ejemplo Sí Todo lo que se queda en los hijos Es lo que hicieron los padres Bueno Y malo Es el problema Entonces hay que aumentar Las cosas positivas Que uno hace Para que los hijos vayan aprendiendo Que es el mejor camino Pero sí Son los papás Los que lo van marcando Y son los papás Los que tienen Obligación De dejar Una buena Cosecha Eréndira Navarro García De 54 años En Tultitlán La Biblia dice Honrarás a tu padre y a tu madre Está dentro de los mandamientos Sí, pero Esto ya trascendió Ya crecieron Y ahora hay otra situación Sí Además para que el hijo Aprenda a honrar a su padre Y a su madre Debe ser también Honrado por la madre La madre también tiene que enseñar Esos valores Y el padre igual Tienen que poner el ejemplo De rectitud De honestidad De respeto por el prójimo Todo eso Es un valor que enseñan los padres Y perdonar Quién sabe cuántas veces Siete Sí Y el libro de los Efesios dice Y vosotros padres No provoquéis la ira de tus hijos Sino críalos en la disciplina E instrucción del Señor Si Dios nos perdonó a todos ¿Por qué nosotros no habríamos de hacer lo mismo? Sobre todo entre padres e hijos Que debe prevalecer el amor De 64 años María Velázquez Becerril De Tlalnepantla Héctor, no te hagas Tú has dicho que se corra a los hijos Que invaden el espacio de los padres Para mí la Navidad y Año Nuevo Son como cualquier otro día Lo único importante Es el nacimiento de Dios ¿Y si un hijo no me respeta? Yo no le hablo Los padres no pedimos disculpas a los hijos Los mismos hijos a veces ni eso hacen Le hablan a los padres como si no hubiera pasado ninguna ofensa Ay Héctor, ya me hiciste enojar Perdóneme, pero usted tiene un dejo de amargura en su corazoncito El no compartir con la familia estos días Y no por la fiesta, ni el alboroto, ni los regalos No, porque es una fecha para estar con la familia Convivir con ellos Olvidarse de los malos ratos Platicar de proyectos para el año siguiente Sí, el nacimiento de Dios es importante para usted Pero para muchos millones en el mundo No lo es Tienen otras creencias Y sin embargo Hacen una fiesta En estas fechas Por el año nuevo Por el simple deseo De poder convivir en familia Hasta los más amargaos Sabemos que es una temporada distinta Pero yo me pregunto ¿Cómo habrá sido él como hijo? ¿Igual? ¿O peor? Yo creo que El secreto de tener Una buena convivencia familiar Es tener la capacidad De reconocer los errores Ante los demás Eso Exactamente Pero aunque no sean tuyos Es más valioso Claro Es más valioso si uno asume Casos que son perdidos O que no son de uno Y que saben muy bien ellos Que ellos tienen la culpa Exacto Pero su juventud Su vida Su orgullo Su soberbia Sobre todo Su ego maníaco No lo deja Y se dice Bueno perdóname Por más que se repite la frase No hace efecto Como que La decimos de dientes Pajuera Gloria a Dios En las alturas Y paz en la tierra A los hombres De buena voluntad No No funciona A pesar de que Casi la decimos Como Una oración Es que no hay que decirlo Es como quien viene Y me dice Es que la Biblia dice Que honrarás A tus Yo no sé leer Ya me perdí De las enseñanzas De la Biblia Por eso Pues no Y aunque supieras leer Soy el presidente De la república Y aunque supieras leer Si tus creencias No van por ese lado No van Una mujer de 70 años En Aragón Yo tuve una situación Similar con mis hijos Tuve cuatro Enviudé hace 30 años En una ocasión Uno de ellos Me gritó Entonces le dije Oye no te voy a permitir Que me grites En mi casa Y lo corrí Él Solo venía de visita Pero durante un año No me dirigió La palabra Tampoco me visitó Me dije Ay Dios mío Voy a quitar Me este remordimiento Que me está matando Fui a buscarlo El día de su cumpleaños Lo vi Me acerqué Lo abracé Y lo felicité Él me dijo Nunca pensé Que tú vinieras A felicitarme Y desde entonces Estamos muy bien Sí Ella no tenía la culpa Pero tenía la conciencia No solo tranquila Sino la conciencia De que el bien Tenía que salir De alguna parte Es como los que están En guerra Por favor No se trata De sacar El garrote Más grande Ni menos Entre familiares Odios Irreconciliables En alguien En alguien Tiene que caber La cordura Pero además En serio No vale la pena Vivir lejos De los Peleado Peleado con los hijos O con la hermana No vale la pena Lo único que te deja Es una sensación De soledad Interna Una vida perdida Una vida perdida Sí Pelearse Y no vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena